Bueno amigos, aquí vamos a pasar un rato agradable, Monika y yo, le mandamos saludos a su hermana A ver, ¿por qué no le has hablado a tu hermana con tu teléfono nuevo, eh, chica? ¿Por qué no me sé el número? No te sabes el número, Rosicela ahorita te voy a mandar el número para que le hables a tu hermana, ok? Se lastimó la piernilla, se cayó de la copa, pum, paz, paz, pum, paz, pum, paz, paz Volaron las taconillas, volaron la térmica, volaron las gorras, volaron los moños, volaron los dientes, volaron todo, volaron, quedó pelona, sí Pero está bien, por andar de princesa, por andar bajando como Cinderella ¿Eh? ¿Por qué te caíste, Monika? Porque no me quise llevar yo a la tienda Porque no te quise llevar yo a la tienda, ay, por eso te caíste Ah, mira, qué curiosa Vamos a jugar un pequeño, eh, vamos a jugar un juego de la vara gingis ¿Verdad? Porque yo sé que a ustedes les gusta Y esto es mejor que el casino El casino, no more A ver ¿Qué? Que si yo creo Pues se supone, ¿no? Bueno De 10 me va a jugar de 15, 20, 30 Apenas se acabó con 50 pesitos Yo lo doy por malo Ay, la MuniQues Ah, bueno, pues vamos a ver Vamos a ver cómo nos va aquí con la MuniQues Este... Vamos a ver, amigos Pues así es, aquí estamos Aquí estamos en la casa Si ya se está portando bien Se está portando mejor Eh... Digo que Tiene tantas cosas Yo no sé que no le da calor Aunque aquí estamos a A buen Buen clima ¿Verdad, Moniquita? ¿Verdad? Ok, amigos Entonces voy a Voy a proceder A... Yo la voy a dar Porque tú barajearla, Mónica Va a ir avanzando Ok, esto lo voy a sacar, eh Ay, tacos Ahí estamos los dos Ay, no, está tranquilo, pal Prefiero que se divierta aquí Sanamente conmigo Que ande Allá de... Fíjense Ahorita me sentí raro Me dijo Llevan y compro un vestido Otro día, Mónica Que tengo cosas que hacer Y me dijo Sí Y le dije No Y le dije ¿Para qué quieres andar tan guapa? Y me dice Para el casino Entonces, ¿ustedes qué creen? Yo le dije Has de tener un galán en el casino Has de tener un galán Porque eso de querer ir bien guapa al casino No, pues si no anda Si no Es para ti Pues entonces es para ir al casino Sí Ah, si no es para mí Yo no oí que dijiste que es para ti Sí Mira, tan nerviosa que pusiste Mira Bueno, yo no oí eso Pero ok Si no es para... Algo para ti Para ir al casino Te dije Ah, bueno Ok, vamos a perdonar Ok, amigos Pues aquí andamos Aquí andamos Cuídense mucho Cuídense mucho Cuídense mucho Ahorita platicamos A ver si le gané o me ganó Ahorita platicamos Ahorita platicamos